Buenos días, esta es una de las ventanas de mi cuarto y hoy voy a enseñarles la isla en la que vivo. Esta es mi cama y sobre la mesa tengo a Wilson. Normalmente salto al agua desde esta terraza para despejarme por la mañana, pero hoy saldré por la puerta para enseñarles mi casa. A la derecha están los muelles y mi balsa. Y a la izquierda las terrazas y el girocóptero. Por aquí se baja al salón principal, donde cuelgan los trofeos de los bosses. Este es el comedor para desayunar tranquilamente viendo la salida del sol, pero casi nunca lo uso, normalmente como de pie cualquier cosa en la cocina. Aquí tengo la enfermería con pipi y vendas, menos mal que por ahora no la he tenido que usar mucho. Esta carne no va aquí, ya le buscaré sitio. Y la cocina con el ahumador y la mesa. Esta playa es buenísima para pescar sardinas, las hay por miles. A veces atraco la balsa aquí, por eso hay un bidón de gasolina para repostar cuando llego. Normalmente me muevo por la isla con el girocóptero, pero hoy voy a ir caminando para que la veáis. El paseo marítimo va desde las terrazas de la casa hasta los muelles, y la brisa te da en la cara trayendo ese olor a mar tonificante. El techo tiene este trozo recortado, para que cuando vengo con la balsa desde el sureste y paso entre la baja y el muelle, el mástil no toque arriba. Apilo los cocos bajo el agua y así están siempre fresquitos. Este es el primer campamento que hice al llegar a la isla por el sur, lo sigo utilizando. Y aquí están las huertas de patatas para la producción de gasolina. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La fábrica de ladrillos. El taller para arreglos y chapuzas navales. Por cierto, voy a dejar la pieza del motor del avión, para echarle un vistazo cuando tenga tiempo. Al final la rompo, menos mal que puedo seguir sacando todas las que quiera. Guardo partida por si sale mal lo que voy a hacer. Lo hago porque es un juego, pero en la vida real no se deben hacer cosas de estas, mucha gente acaba en silla de ruedas de por vida. ¡Suscríbete al canal! Esta es la habitación del pánico. Desde esta puerta se puede subir por la roca hasta la cima. Antes había una pared aquí, y la única forma de entrar era por esta puerta, saltando sobre la balsa amarilla, luego se subía y no había forma de entrar. Pero al pasar el tiempo y ver que no venían piratas ni tribus salvajes a atacarme, abrí una puerta al paseo de las palmeras. Este paseo con árboles frutales lleva al corral de los animales y a las piscinas. Aquí tengo a las serpientes, la jaula es muy grande para ellas, a ver si más adelante la reduzco un poco. Siguen siendo muy peligrosas aunque estén encerradas. En estas los cangrejos gigantes y la mamá jabalí con sus dos crías, todos en jaulas individuales, si los juntas se suben unos sobre otros y saltan fuera. Las piscinas con entradas directas del mar para que siempre se renueve el agua. Un giropuerto rodeado de árboles frutales que se iluminan en la oscuridad, para aterrizar seguro. Trampolín de salto, pero es mejor asegurarse de que no hay tiburón abajo. En esta glorieta se está muy bien. La hice para tener un sitio donde leer, pero no he encontrado ni un libro en todo el archipiélago, y son 46 islas. No, 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 no. Esta cama no debería estar aquí. La traje para guardar la partida mientras hacía el cartel, mejor me la llevo y la dejo luego en las piscinas para tomar el sol. No, 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 no. El cartel gigante que estuve haciendo, debería decir help o ayuda, pero he visto que no viene nadie, ni siquiera al tirar bengalas cuando pasa un avión. Este giropuerto fue el primero que hice, debajo tiene un búnker para refugiarme si venían piratas o tribus hostiles. En la parte alta hay un horno que sirve de faro ya que siempre está encendido, y desde su techo se divisa toda la isla. Vaya, parece que viene tormenta y nos va a aguar la visita. Aunque gracias a la lluvia nos podemos olvidar de regar los huertos mientras estemos en la isla. Por aquí se puede bajar por las rocas hasta la habitación del pánico. ¡Gracias! 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 Este parece un buen sitio para tomar el sol. Cuando el tiempo lo permita, habrá que traer crema solar y algo de beber. Fruta y patatas siguen un ciclo, un día bien, al segundo se pudren y al tercero desaparecen, si están en huertos vuelven a salir, silvestres no salen más. ¡Gracias! 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 Las palmeras están todas iluminadas. ¡Gracias! 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 El cartel también tiene luz. Música Música Y por la noche Se puede disfrutar mucho de las piscinas Están iluminadas y es muy relajante Nadar en ellas, incluso se puede Pescar alguna sardina Música A los animales no les pongo luz Para respetar su ciclo natural y que no se estresen Música 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 Eso sí, no me responsabilizo si los niños se van a nadar donde hay tiburones. Buenas noches a todos, buenas noches Wilson.